Sabemos que la mayoría de los estudiantes se ofrendan una gran cantidad de dudas sobre cuál será la mejor carrera que deben elegir para su futuro. Y es normal, ya que es una decisión que afectará el resto de tu vida. Ten presente que si eres de Colombia y tienes la oportunidad de cursar una licenciatura eres muy afortunado, ya que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo el 22% de los jóvenes colombianos tienen un título universitario. Así que hoy, en Dato Curioso, te mostraremos 10 carreras universitarias mejor pagadas en Colombia durante este 2020. Si lo tuyo son las ingenierías, no olvides pasar a ver el top que tenemos de las 10 ingenierías mejor pagadas en Colombia. Antes de comenzar, coméntanos aquí abajito qué carrera tienes en mente estudiar, para ver si este video no te hace cambiar de opinión. Ahora sí, comencemos. 10. Finanzas y Comercio Internacional Con un sueldo promedio mensual de $2.327.986 colombianos, es una carrera que ha logrado posicionarse entre las carreras mejor pagadas en Colombia. Y déjame decirte que si decides estudiar esta carrera, podrás poseer conocimientos en Política Internacional, Derecho Internacional, Negocios Internacionales, Acuerdos de Libre Comercio, Importaciones, Exportaciones y otros temas relacionados con comercialización y finanzas internacionales. Además, al concluir, podrás trabajar en distintos departamentos de todo tipo de instituciones que promocionan el comercio internacional. En Colombia se tiene registro que existen 1.620.342 negocios, pequeñas, medianas y grandes empresas. Así que si lo prefieres, puedes dedicarte a ser un asesor independiente. De esta forma podrás orientar a múltiples empresas siendo tú el dueño de tu propio negocio. 9. Relaciones Económicas Internacionales Si te gustaría estudiar una carrera que combine capacidad de comunicación y liderazgo con el apoyo de conocimientos especializados en matemáticas, probabilidad y estadística, o si te interesan otras culturas y otros idiomas, seguramente esta carrera es la indicada para ti. Ya que al estudiar Relaciones Económicas Internacionales te prepararás para analizar y resolver los problemas teóricos de carácter económico, político, social y cultural que se presentan en los organismos públicos y privados de los países con vínculos internacionales, como lo es el caso de Colombia. El sueldo menso al promedio de quienes ejercen esta carrera es de 2.091.094 pesos colombianos. 8. Química Farmacéutica Si tienes facilidad para la química y la biología y te gustaría involucrarte en el sector de la salud, bienestar animal e industrias relacionadas, estudiar química farmacéutica es una buena opción para ti, ya que en Colombia la industria farmacéutica mueve más de 14 billones de dólares, esto según Colombia Productiva, y para el 2032 se estima que crecerá a 63.4 billones, así que estudiar esta carrera es una buena opción a futuro. Gracias a que los profesionales de esta área cuentan con conocimientos de química, farmacéutica, biología, análisis clínicos, análisis toxicológicos y microbiología, son capaces de responder de manera oportuna ante diversos problemas de las áreas de la salud y de las diferentes áreas relacionadas a la química en general. El sueldo promedio mensual es de 2.623.074 pesos colombianos. ¿Qué tal? 7. Bacteriología y laboratorio clínico. La carrera de bacteriología y laboratorio clínico es una disciplina que se encarga de prevenir, diagnosticar, tratar y promover cuestiones relacionadas con la salud humana y animal. También estudia las bacterias mediante experimentos y análisis que le permiten identificarlas, así como a otros microorganismos para determinar los contextos que benefician o perjudican su desarrollo y reproducción. Por lo tanto, un bacteriólogo y laboratorista clínico es capaz de crear o perfeccionar tratamientos para enfermedades, trabajar con la conservación de alimentos, diseñar, evaluar y ejecutar propuestas de salubridad. En Colombia tiene una amplia salida laboral y también es una de las carreras mejor pagadas. Por la remuneración promedio mensual de estos profesionales es de 2.915.915 pesos colombianos. 6. Arquitecto Debes de saber que la historia de la arquitectura en Colombia comenzó durante el periodo prehispánico, con la construcción de la ciudad perdida. A día de hoy este arte es esencial para el desarrollo de las ciudades y todo tipo de construcciones humanas, indispensable para el desarrollo de un país, y por eso son muchos los estudiantes que sueñan con convertirse en arquitectos profesionales. ¿Tú eres uno de ellos? Si es así, ten en cuenta que debes de tener la habilidad para el dibujo, habilidades intelectuales, lingüísticas y lógico-matemáticas, además de encabezar equipos de trabajo y desempeñar funciones de liderazgo. Por otro lado, la licenciatura en arquitectura tiene un campo laboral sumamente amplio y variado. Pueden trabajar en áreas técnicas de edificación, en diseño, docencia, divulgación o investigación. En Colombia, los arquitectos tienen un ingreso promedio mensual de 3.047.978 pesos colombianos. Por cierto, por aquí te estaré dejando un enlace a nuestro video de 10 razones para estudiar arquitectura, por si gustas pasar a verlo. 5. Derecho. En Colombia, de acuerdo con el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados, hay aproximadamente 400.000 profesionales inscritos con tarjeta profesional. Son 355 abogados por cada 100.000 habitantes, una cifra que sobrepasa a la mayoría de los países en el mundo. Sin embargo, actualmente sigue siendo una de las carreras con mayor remuneración en el mercado laboral. Todo dependerá de tus habilidades, pues recuerda que con esta carrera puedes trabajar de manera independiente sin depender que una empresa te contrate. Así que si tienes interés por estudiar Derecho en Colombia, entre las mejores universidades se encuentra la Universidad de los Andes en Bogotá, Pontificio Universidad Javeriana en Bogotá y la Universidad de Afía en Medellín. Y bueno, el salario promedio para un puesto de abogado en Colombia es de 2.825.701 pesos colombianos al mes. ¿Qué tal? Como sabemos, la esencia de la enfermería es el cuidado a otros. Por esta razón, es deseable que quienes ingresen a esta carrera deben de tener vocación de servicio a la comunidad y un gran interés por temas de ciencias de la salud, ciencias humanas y ciencias sociales. Por otro lado, los profesionales de enfermería tienen un salario de entrada de 2.158.910 pesos colombianos y un 93.1% de posibilidades de ingresar al mercado laboral con rapidez, ya que el campo profesional es muy amplio, pues en Colombia se tienen registro de 1.800 hospitales, tanto públicos y privados. Pero déjame decirte que no solo podrás trabajar en hospitales, ya que al egresar te darás cuenta que existe una amplia gama para tomar la mejor decisión económicamente o profesionalmente. ¿Qué tal? 3. Estadística El estadístico es un profesional que investiga la recurrencia de los fenómenos que se presentan en diferentes facetas del mundo actual. Usa herramientas informáticas de última generación y se basa en las ciencias matemáticas para recolectar, registrar, estudiar e interpretar los datos recogidos en un determinado estudio. Sin duda, actualmente es una de las carreras con mayor importancia en el mundo y una de las de mayor futuro por el gran valor que se le está teniendo a la recolección de datos y análisis estadísticos en el mundo. Además, ¿sabías que la carrera de estadística es una de las carreras con poca demanda por parte de los jóvenes colombianos, pero con mucha oportunidad en el sector laboral? Y déjame decirte que solo la ofrecen tres universidades en el país. La Universidad del Valle, la de Medellín y la Nacional. El suelo mensual de estos profesionistas es de 2.346.300 pesos colombianos. ¿Qué te parece? 2. Medicina No cabe duda que la carrera de medicina es una de las más demandadas en Colombia. Por lo general, la carrera tiene una duración de 12 semestres, aunque algunas facultades mantienen 14. Lo interesante es que el médico graduado tendrá su primer empleo con una probabilidad de 94%, obteniendo un sueldo aproximado mensual de 3.250.064 pesos colombianos. Sin embargo, un especialista en ortopedia puede llegar a ganar 7.385.200 pesos colombianos al mes. De hecho, tenemos un video de las 10 especialidades médicas mejor pagadas en Colombia. Por aquí te dejaré un enlace por si gustas ir a verlo. 1. Geología La licenciatura en geología es considerada la carrera universitaria mejor pagada del país, pues es una ciencia natural que se encarga de estudiar la tierra, así como la naturaleza, sus componentes químicos, las alteraciones que la afectan y el estado actual en la que se encuentra. Es importante mencionar que para ejercer esta carrera se debe de poseer un gusto por las matemáticas y la física, pues su campo de trabajo es el sector industrial y ambiental relacionados con la exploración, explotación, el manejo, el aprovechamiento y la conservación de recursos mineros, energéticos e hídricos, obteniendo un ingreso mensual de 3.527.357 pesos colombianos. Ahora que conoces alguna de las carreras universitarias mejor remuneradas en Colombia, es momento que te preguntes cuál te atrae con mayor fuerza. Por aquí te estaré dejando un video donde te platicamos a detalle qué factores debes de considerar para elegir una carrera universitaria. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.